¿Qué tal amigos de me está gustando Japón? En esta ocasión viene al... ¡KARAOKE! Y pues les voy a mostrar cómo es venir al karaoke porque aquí en Japón pues es toda una cultura del karaoke, ¿no? De hecho el karaoke pues se inventó precisamente aquí en Japón y no sé el nombre de la persona, pero karaoke significa cara que no hay y oque de orquesta o sea que cantas sin orquesta como si fueras tú solo, ¿no? O sea la pura voz entonces ahí viene la palabra karaoke, entonces vamos a ver ¿Cómo es venir al karaoke? Bueno pues para empezar rentas una habitación o sea no es como que cantes frente a todos, rentas una habitación en este caso me tocó el 28 pues vamos a ver entras pues ahí hay espejos para que te veas cantar hay un proyector hay una pantalla y estos son los controladores para elegir canciones tienes también aquí para controlar el clima está muy caliente pues obviamente prendes pagas bueno ese era el proyector aquí está la luz extractor por si la gente huele feo y así, ¿no? ahí está ahí está porque pues ahorita temporada de coronavirus ¿no? tienes que limpiar bien el aire los micrófonos están aquí los micrófonos ole los micrófonos aquí hay una como controlador maestro pero pues todo lo que se hace con esta máquina se puede hacer con estas pantallas esta es una de las dos que hay aquí esta otra es para ordenar bebidas y pues cosas que quieres comer pues vamos a ver cómo funciona esto aquí pues está todo en japonés pero pues si no quiero te voy a tener aquí hay de qué otros idiomas le picas pues viene los que todos hablamos ¿no? los chino coreano e inglés pues yo como hay más o menos de ese pues ahí les explico aquí se busca mediante la banda o el artista aquí se busca mediante el nombre de la canción aquí pues alguna palabra clave que tenga esa canción y pues esas son las opciones más importantes en este caso podemos buscar una que me gusta mucho le picas ahí por nombre de la canción viene en giragana pero si lo quieres buscar en inglés pues le picas aquí y ya te sale el alfabeto ¿no? pero pues la que yo voy a buscar está en japonés que se llama mikano uta vamos a ver pues nada más le picas ahí buscas mi buscas k buscas n buscas no ah me equivoqué mikano y aquí está la que yo quiero cantar y para pues ponerla nada más le picas aquí al botón rojo y va a pasar aquí eso no fue una flatulencia fue mi short resbalando en el sillón vamos a la luz tapar el proyecto otra vez maldito sea pues lamentablemente no hay muchas canciones en español pero si está este vato luismi ala bueno está el luis fonzi no luis miguel bueno ya dependiendo de a qué karaoke vayas pues puedes recibir un vaso o no pero siempre hay barra de bebidas entonces tú entras al karaoke y tienes derecho a tu barra de bebidas en tiempo que pues que pagaste por ejemplo en este caso yo vine una hora entonces una hora tengo este vaso y puedo ir y venir las veces que yo quiera a la barra de bebidas en otros karaoke donde están las fuentes de sodas ahí están los vasos entonces ya nada más vas y los tomas y por supuesto no pueden faltar las canciones frikis como esta con un barra de bebidas ok czy 次 carita e ああ você Echala, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. No, por ver que ahorita no tengo tiempo esta novia, gracias a Dios, ya me cuelgas y pues ya en esos 10 minutos que te quedaron pues te vas. Bueno esto ha sido todo por hoy, espero que les guste, dale like, comparte, que contenido sobre Japón te gustaría ver, todo con base de mi experiencia, yo no tengo la verdad fruta. Esto fue Me está gustando Japón, desde el Karaoke, hasta la próxima.